Las autoridades locales informaron que se registraron al menos 5 muertos, foto, Infobae. Estados Unidos, este domingo, una avioneta se estrelló en las inmediaciones de un centro comercial de California. Las autoridades locales informaron que se registraron al menos 5 muertos. El capitán de los bomberos del condado de Orange, Steve Concialdi, señaló a los medios locales que el avión perdió altura y se estrelló contra al menos uno de los autos que estaban aparcados, aunque no había nadie en su interior. El avión estaba registrado en una compañía de San Francisco y había volado desde un suburbio de la Bahía Este de Concord, al norte del estado, de acuerdo con los registros de las autoridades aeroportuarias. Comentarios avioneta siniestrada California 2018 0805 Lina Benítez